La plataforma está manteniendo las conversaciones que nos comprometimos a tener con todas las organizaciones de Linares. Llevamos ya prácticamente una semana en el calendario que nos establecimos porque queremos hablar con todo el mundo y queremos hacer partícipe a todo el mundo de esta iniciativa. Hemos mantenido conversaciones ya con Cilus, con Ciudadanos, con todos los clubes deportivos de Linares que aparecieron en una reunión que les convocamos alrededor de 50, lo cual fue muy satisfactorio. Ellos mismos exclamaron su sorpresa porque ni siquiera cuando el ayuntamiento los cita para repartir la subvención que le dan normalmente se juntan todos, lo cual fue una sorpresa súper agradable. En ningún momento no hicieron ningún tipo de petición, solamente querían ayudar y saber cómo colaborar con la plataforma. Y bueno, siguiendo con ese mismo calendario que te comentaba, ayer no, el lunes por la tarde, mantuvimos también conversaciones con Izquierda Unida, hoy hemos mantenido conversaciones con la Unión General de Trabajadores, mañana tenemos otra cita con, creo que es Partido Popular, estamos pendientes de concretar la cita con el Partido Socialista y nuestra intención es mantener este calendario, esta ruta que nos hemos marcado para que todos, absolutamente todas las asociaciones de Linares, todos los entes de Linares estén con nosotros y de verdad sea un todos a una por Linares. Seguimos recapando todos los apoyos posibles y ahí estamos. Las peticiones de cada uno de los colectivos, si las hay, son… No hay peticiones, realmente la sorpresa nuestra es que no hay peticiones, es que la adhesión prácticamente es total, ellos solamente quieren saber en qué pueden colaborar, qué pueden participar, solamente, bueno, pues Izquierda Unida coincide con nosotros, con el planteamiento, pero están un poco reacios, bueno, o tienen que estudiar el tema de la simbología, de las formas, de las banderas y demás y hemos quedado con ellos, nos hemos emplazado en una futura reunión, mientras que ellos consulten con sus dirigentes, si ven bien lo que nosotros les planteamos de desfilar todos bajo una sola bandera, que nos una a todos. Nosotros en principio la manifestación queremos que sea, como ya hemos expresado muchas veces, que sea un toque de atención, que sea realmente un basta, ya un puñetazo encima de la mesa en el que la ciudadanía de Linares exige a nuestros mandatarios, a nuestros representantes municipales y a los políticos que, bueno, que nos representan en Andalucía, en Madrid y donde corresponda, que cumplan sus compromisos y que nos hagan caso de una vez por todas, que sepan que aquí hay un pueblo que necesita, necesita urgentemente que alguien le preste atención y que nos ayuden, que se cumplan esos compromisos que tenemos. Nosotros hemos creado grupos de trabajo que nos comprometimos a hacerlo también, que están empezando a dar sus primeros pasos, un grupo de jóvenes, un grupo de ideas y ellos ya han empezado a trabajar. ¿Por qué? Porque queremos que el talento creativo que hay en Linares se transmita en un documento que presentemos las autoridades en el que nosotros también aportemos ideas. Luego de esas ideas, si son 300, son 200, sé que el 90% no va a valer para nada, pero habrá un 10% que a lo mejor hay algo que sea utilizable y que nos dé una segunda oportunidad a la hora de reinventarnos como ciudad. Y en ello estamos, en ello estamos. Tenemos un montón de gente joven que ya se ha unido a la plataforma de manera activa porque ya no es solo decir un me gusta y agregarte a un grupo de Facebook, sino hay gente también que está participando en este grupo de gente joven, que está aportando ideas, que estamos con las plataformas, con Instagram, con YouTube, vamos a crear una serie de vídeos que queremos que se conviertan en virales, hay incluso opciones de que vayamos a visitarlos a la zona donde ellos hacen botellón para preguntarles cómo se sienten, qué es lo que necesitan, qué harían, qué pedirían, porque realmente creemos que si peleamos por alguien en definitiva en esta plataforma es por el futuro de nuestros hijos y de nuestros jóvenes, ellos son los que van a acoger nuestros testigos, en definitiva heredan lo que nosotros les dejamos. Este todo el mundo, quiero realmente que sea una fiesta cívica, que sea reivindicativa, pero que sea una fiesta cívica, que vayan las madres con los niños, que de verdad Linares enteros se echa a la calle, que el comercio cierre de verdad, que de verdad al día siguiente la noticia sea que un pueblo ha sido capaz de ponerse de acuerdo, desfilar bajo una sola bandera, apartar todo lo que les divide y centrarnos en lo que nos une, que sea lo único que puede hacer que esto se convierta en un gran éxito, que todos hagamos un acto de generosidad, olvidemos las diferencias que tenemos con el que va a nuestro lado, que cada uno tiene su ideología, no queremos simplemente que las olviden por un momento, que las aparten y que piensen realmente en lo que nos une, no en lo que nos divide.